Matinal 15 de agosto Paula, Paula y Paula Nada podrá medir el poder que oculta una palabra Alex Grigelmo Paula, una amiga de mi madre, comenta que cuando era pequeña, odiaba su nombre como sus hermanos sabían que a ella no le gustaba llamarse Paula cada vez que discutían le decían Paula, Paula y Paula esa era su arma de ataque una palabra que, sin tener nada de malo era mal usada para herir y vencer en un conflicto precisamente la primera arma que el enemigo usa para infligir una herida al ser humano fue la palabra tergiversando el mensaje que había dado Dios puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín menos del árbol del bien y del mal Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 Satanás le dijo a Eva así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín Génesis capítulo 3 versículo 1 la frase de Dios que concedía gran libertad fue mal interpretada retorcida y mal repetida para que sonara ahora como una restricción total en labios del enemigo de las almas un mensaje que, sin tener nada de malo fue mal usado por Satanás para herir al ser humano e intentar vencer a Dios en el gran conflicto entre el bien y el mal ¿qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego? y la lengua es un fuego es un mundo de maldad que contamina a toda la persona está encendida por el infierno mismo y a su vez hace arder todo el curso de la vida el hombre es capaz de dominar toda clase de fieras de aves, de serpientes y de animales del mar y los ha dominado pero nadie ha podido dominar la lengua es un mal que no se deja dominar y que está lleno de veneno mortal con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen de la misma boca sale bendiciones y maldiciones hermanos míos esto no debe ser así Santiago capítulo 3 versículo 5 al 10 ¿y tú? ¿cómo usas esa arma tan poderosa llamada palabra? ¿qué tipo de mensajes salen de tu boca? cada día hemos de tomar decisiones morales al respecto esta mañana te hago una propuesta de manos del escritor Francis Scott Fitzgerald puedes acariciar a la gente con palabras úsalo para apagar fuegos no para encenderlos úsalo para sanar corazones no para herirlos úsalas para respetar la libertad en Cristo no para restringirla eso se logra pidiendo el poder de Dios tal vez gracias a tu influencia por medio de la palabra alguna Paula aprenda a amar su nombre y a amar a Dios ¿quién entonces es una persona madura? solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo Santiago capítulo 3 versículo 2 esto es nuestro matinal del 15 de agosto esperando que te ayude a ti como nos está ayudando comenta, comparte en tus redes sociales favoritas y conviértete así en un instrumento de transformación masiva de vida bonito y bendecido día para ti y gracias por hacerte sistema de cambio y gracias por hacerte sistema de cambio parte de tu crecimiento y gracias por hacerte sistema de cambio y gracias por hacerte sistema de cambio y gracias por hacerte sistema de cambio